hola que tal amigos del salvador increíble estamos una vez más con un nuevo vídeo desde playa garita palmera exactamente en la base rip de rescate y pesca hemos venido amigos a este lugar y en esta noche queremos agarrar este de esos cangrejitos que viven a la orilla del mar el amigo mario grijalve su esposa estábamos pendientes con ellos con un vídeo de que ellos quieren ver si verdaderamente se comen este esos animalitos como se llama chuca el caballero va a estar chiquito hay que bucearlo ahorita están saliendo ahorita están saliendo ahorita están saliendo porque se vayan bien rápido porque ahorita está saliendo el mar y se quedan sin las cuevas de las de ella y viene mister rudy hay que hay que hay que bucearlo bien porque se quedan sin sus cuevas son los chiquitos veo adiós y síganlo 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 es tan bueno y aquí está aquí anda agárrenlo no voy a morder y está bueno y no tenía un hoyo no es que andan afuera no les digo que hay agarro 1 machuca ve no le digo que se quedan sin sin la cueva pues esta aventura se va a acordar el amigo mario grijalva porque ellos vivieron esto realmente es algo inolvidable ya que abundan ahorita comenzamos ellos solos se dejan ver y corren duro va por aquí vi que corrió uno aquí anda uno ve aquí está ve venga agárralo ahí está ahí está dónde está bueno si si no le digo que no tiene en cueva como el mar está saliendo aquí no es que tenía cueva si vieras como abundan y ahorita comienza y solo es de vigiarlo el otro se fue machuca el otro por aquí agarro el otro no debe de estar muy lejos lo agarró va que si corren duro va que corren duro el otro andaba muy ligero y me perdió un grande andaba un pie aquí anda ve allá anda ve lo agarró hoy démosle para atrás de vuelta démosle para atrás machuca démosle para atrás machuca démosle para atrás de vuelta a la mancha vamos vuela de vera los camaradas le fue bien vuela hay sardina 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 va que sardina vaya ya la cubeta y llene la cubeta vuela llene la cubeta vuela quedó vuela que él todos que busque un costal de rudy ayúdenle a echar hay quinoa de arengue también miramos de de le machuca no va a llevar pues rudy y recoja no hombre hermanos y a este pescadito olvídese cuantos pescados machuca ahora los arengues recoge no hombre pero esto es tan grande es la bandada que pegaron y nos fue bien vamos a ir a hacer sopa el gordo está ganando machuca solo arengue pues ya llegamos a lo mero vuelo miren los regalaron todo este pescadal ya no cabe no cabe no cabe ya ven el pescadito este pescadito si hombre si hombre va a rudy recoja lo si si ay si ay si ya es mucho pa ah ya es mucho ya ya camina aquí tú hombre y este vuelo y el equipo alineando no hay no se lo arruinan para mañana no se lo arruinan con hielo te lo olvidaron los caballeros ¿y qué hacemos? ¿y cómo hacemos para llevar otra maleta? y machuca machuca riendo mire ve ahí anda más camisa y la que andaba puesta y queriéramos conseguir un saco miren amigos nos regalaron este vamos allá y conseguimos uno pues dístemelo vamos 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 gracias 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 ahorita vamos a venir otra vez más que bendición y ellos ya no se lo llevan ya no hay lo van a estirar mire hay que conseguir hielo si porque si no se van a arruinar ahí tal vez tienen un saco ellos si seco seco no pero es que seco viejo se les olvidaron los caballeros jajaja los caballeros pero ese alguien que no va vendido lo hacen allá pues si tenemos muerte hoy cayendo se viene un quintal llevo aquí toma lebarra el espejo bueno se levanta el dos vernos y vay miren amigos esto sí fue bendición, valió la pena venir aquí y que cabal, que cabal, y no queríamos ir y él le decía a Machuco que debería venir a ver esa panca a Machuco a ver cuánto le agarraron ella es la buena mancha el que haga roba tal vez le regale a uno de los tamales no, hay que hacer algo bandurero no, hay que pedirle uno a ellos tal vez tiene pan se les olvidaron caballero y el que les vendió la comida estaba allí mira lo que traemos mira, mira, están botando pescado van botando pescado allá, los de la lancha dígale que les regale un saco y no se va a arruinar con hielo, hay que conseguir hielo que montón hoy, si se van a dar gusto y sin comprarlo mira, ve, este es y están vivos todavía arengue, no, ya no arengue y sardina que barbaridad no, está muy chiquito Rui Rui dice que agarró un congrejo está bien nacido ese no, hijo, venga mira, que bonita es ver la ola que bonita es ver la ola o más lluvia, se ven así hey, tienes que conseguir hielo ya le vamos a preguntar a si a tu madre y no consiguió el saco no, este otro fumo fue este de ahí no, es que en un saco sí te botaron y le están botando este es un gran chico ahí hay más alguien ¿y la animalita? a donde le pusiera esto a donde lo pusiera esto a donde lo pusiera este el gato me lo va a comer me lo va a comer me lo va a comer este gato y ahí voy a poner esto me lo ponen alto ahí arriba de la mesa ¿qué? sí, porque los gatos ya están rodeando a revelarme pero no quiero buscar lleno temprano por eso un macho y le ayuda a recoger más después ponemos en el mismo puesto no estaba bueno mi gente regresamos